Hola, yo soy Ángel Bernal Navarro, he sido ganador del concurso de Aqualia, soy del Colegio Salesiano, derrota. Hola, yo soy Fátima Ramos Cisneros, del Colegio Salesiano, y he sido finalista del concurso de Aqualia. Contame un poquito, ¿cómo han sido esos dibujos, esas obras que han sido finalistas y que han ganado? Cuéntanos Ángel. Mi obra ha sido como personas paseando por la calle con un perro que estaban arreglando unos hombres de Aqualia, una encantarilla. La generación que tú has elegido. ¿Y tú qué has elegido? Un parque con las casas detrás, con una furgoneta de Aqualia pasando, para arreglar una tubería que estaba en la otra calle. ¿Quién nos ha dado la idea? ¿Cómo cogiste esas ideas? ¿Cómo os explicaron qué trabajo hacía la gente de Aqualia? No sé, yo... ¿En qué os basaste? ¿Por qué arreglando? ¿Quién nos explicó el trabajo que hacen? ¿En qué os basaste? Yo me basé en una calle, que yo vivo cerca, y suelen venir a arreglar la tubería porque estaba un poquito mal esa calle. Yo una vez que estaba en un parque y vi una furgoneta de Aqualia pasando por la calle para arreglar la calle siguiente, entonces me inspiraba en esa etapa que pasaba. ¿Tardasteis mucho en hacer el dibujo? ¿Tardasteis mucho o no? No, yo tardé una media horita o algo así. Yo dos días. Dos días. Tú te has llevado un huerto para hacer en tu casa. Sí. ¿Contenta? Sí, demasiado. Y Ángel, tú te has llevado una table con esto de ganar. No te la esperabas. Vaya carita que has puesto de alegría. La verdad es que la table está bastante guay. Justamente hace poco se me estropeó la table que yo tenía y me ha venido muy bien. Se veía que estabas destinado a ti, ¿eh? Sí. Pero bueno, Ludo, muchas gracias. Yo el huerto me ha gustado mucho porque yo ayudo a mi padre a veces con el huerto que tenemos en nuestro campo. Entonces tienes tú la técnica y la práctica ya, ¿no? Sí. Muchas gracias. De nada.